Moradores de la parroquia de San Pedro de Vilcabamba están agradecidos con la municipalidad por cumplir con uno de sus sueños anerados por muchos años de contar con alcantarillado pluvial, obra que ahora será una realidad. Eso trae de todas maneras un beneficio porque aquí donde están trabajando al frente era más antes, tenían un problema de las aguas que se les venía de la parte alta, se les iba a todas las viviendas, entonces eso yo creo que se va a acabar. Por otra parte con el adesentamiento de la vía, con el adoquinado, también el polvo se les va a acabar, vamos a aliviar un poquito el malestar de la gente y permitirles que vivan de una mejor manera aquí en la gente. De aquí que nosotros teníamos las aguas lluvias y como vivo aquí se me indundaba la casa, otra cosa que era toditos los días el comedero de polvo en el verano, era terrible, sí, terrible, terrible. Ahora va a cambiar totalmente. Por parte de la Gerencia de Obras Públicas se está realizando el cambio de 1.090 metros lineales de tubería, la cual varía de 250, 300 y 400 milímetros. La obra empezó en octubre del 2017 y se espera que concluya próximamente. Lo que es alcantarillado ya se ha culminado lo que es todo lo que son la construcción de pozos y las condiciones de alcantarillado y lo que nos falta por colocar son unos sumideros. La mayoría ya están puestos, falta completar unos cinco o seis sumideros más. Marco Yaguachi, técnico de Obras Públicas, expresa que en vista de que la parroquia de San Pedro de Vilcabamba contaba con alcantarillado sanitario de aguas hervidas, se vio en la necesidad de implementar alcantarillado pluvial, obra que será de gran beneficio para los habitantes de la zona urbana. Lo que se va a hacer con esto es la evacuación de aguas lluvias porque antes se estaba colocando en una sola tubería todo, era un alcantarillado mixto donde iban aguas hervidas y aguas pluviales. Ahora con eso todas estas aguas van a desembocar en la quebrada y se va a tener el cauce limpio y libre de cualquier cosa mala. La obra se cumple mediante convenio suscrito entre el ayuntamiento local y junta parroquial, inversión aciende a 103 mil dólares. En el área que se culminó los trabajos de alcantarillado, se está haciendo la colocación nuevamente de la doquín.